Hoy hablaremos acerca de la primera lata del mundo que se enfría a sí misma. La marca de la lata se llama West Coast Chill. Está en venta principalmente en Estados Unidos y tenéis suerte si sois capaces de ver algún ejemplar a día de hoy en otras partes que no sean Estados Unidos. Se trata de una lata que es capaz de enfriarse a sí misma. Tiene una gran cantidad de dióxido de carbono presurizado que en cuanto se presiona la base de la lata sale disparado y enfría la lata en cuestión de 3 minutos. En cuestión de 3 minutos la lata alcanza una temperatura de 15 grados centígrados con lo cual podéis tomaros vuestra bebida siempre fresquita sin ningún problema. Además han estado más de 20 años para diseñar esta bebida y se han asegurado de que no sea dañina para el medio ambiente. Así que aquellas personas que seáis ecologistas no tenéis nada de qué preocuparos. Además no tiene ninguna sustancia nociva para el organismo así que puede ser consumida de una manera tranquila porque no va a suceder absolutamente nada. En la foto podéis ver la lata en cuestión podéis encontrarlas también en algunas partes del Reino Unido no sé si a día de hoy estarán por otros países que sean Estados Unidos y Reino Unido en España todavía no he visto ninguna y bueno la verdad es que es un avance importante ¿no? Esto mismo se podría aplicar para todo tipo de comidas y bebidas. Esta misma tecnología. Digamos que el dióxido de carbono cuando entra en contacto con la atmósfera crea una especie de reacción que enfría la lata. En tan solo 3 minutos tienes una bebida completamente fresca y disponible para ser tomada. Sin duda un nuevo avance que puede ser bastante útil para aquellas personas que se vayan de acampada o para aquellas personas que deseen siempre beber una bebida fría. ¡Suscríbete al canal!